Más allá de los problemas de contaminación detectados en la comuna de Portobara y que se intentan superar, el lago Yanquihue sigue siendo un sitio de atractivo turístico sobre todo por su entorno. En un seminario desarrollado en el Teatro del Lago, en Plotillar, autoridades y empresarios de las cuatro comunas de la cuenca analizaron la mejor forma de potenciar al lago. En el marco de un instrumento que se llama Nodo, que básicamente busca trabajar en formas colaborativas en pro de una idea. Y en este caso tenemos a un sinnúmero de empresarios de las cuatro comunas que corresponden a la cuenca del lago Yanquihue trabajando por tener a la cuenca del lago Yanquihue como zona de interés turístico. Vital para concretar la iniciativa es el respaldo que puede entregar el sector privado a quien se le extendió la invitación para participar de este nodo y articulación de esfuerzo para desarrollar mejor la actividad turística en torno al lago Yanquihue. Es el apoyo, es la capacitación en capital humano, es por supuesto la inversión y por supuesto el trabajo y la retroalimentación que nosotros tengamos de ellos, quienes que son los que trabajan digamos en temporada de verano e invierno respecto a la toma de decisiones que nosotros podemos hacer como gobierno. La subsecretaria de turismo destacó también la participación e interés de los alcaldes. También resaltó las oportunidades existentes debido, dijo, al prestigio que tiene el país gracias a sus riquezas naturales. Solo cuando trabajamos de manera conjunta el mundo público con el mundo privado se logran los éxitos que buscamos como país alcanzar. Chile hoy día está de moda en el mundo. Las grandes revistas especializadas, ¿no es cierto?, distintos medios de comunicación están reconociendo a nuestro país como un destino imperdible para los millones de turistas que hoy día viajan por el mundo. Entonces hoy nosotros tenemos nuevos desafíos, debemos ofrecer un servicio de alta calidad, debemos diversificar nuestra oferta turística y así lograr atraer a turistas más sofisticados, de destinos más estratégicos, más lejanos, que se plasme eso en un gasto mayor diario en nuestro país y también ojalá se puedan quedar más días en nuestro país. Porque hoy día estamos recibiendo aproximadamente 6 millones y medio de turistas, algo que hasta hace unos años era impensable, ¿no es cierto?, hoy día es una realidad, pero necesitamos que ellos se queden más días y que tengan una experiencia inolvidable. El énfasis estará puesto en el marketing digital, ya que cada día aumenta esta modalidad tecnológica para buscar y elegir destinos turísticos atractivos en el mundo.